30 años, nada más y nada menos que 30 años, 30º aniversario de esto que tanto nos apasiona a los clubes Rotario de Moreno. Todos los clubes como siempre en la organización. Exactamente, los 7 clubes trabajando juntos para esto. ¿Qué tenemos este año, Fisto, como organización? Este año tenemos muchas novedades, yo quisiera que algunos de los amigos que te voy a presentar también opinen al respecto y te cuenten cosas nuevas que hemos adoptado este año para el evento. Así que me está acompañando un amigo de toda la vida, yo siempre digo el alma pater de esperanzas de la patria, lo dije el otro día en el colegio porque este año tenemos una novedad, Lisandro, cambiamos de escuela. El evento se va a realizar en Inmaculada Concepción, franciscano de Paso del Rey, y más bienestar para los chicos sobre todo, por el día de si hace calor o si llueve, así que cambiamos de sede. Y el lunes estuvimos con Marcelo hablando con el director y con la directora al respecto, él te va a contar algo, ese es Marcelo Argentino del Rotary Club de Paso del Rey, Jorge Blanco del Rotary Club de Moreno Trujuy, Jorge Brazara del Rotary Club de Moreno Norte, Gustavo Córdoba del Rotary Club de Moreno, es el club padrino de todos los otros, José Fernández y Miquel del Rotary Club de Francisco Álvarez, y Luis Mateo, el secretario en este año, él es el tesorero del Rotary Club de Paso del Rey. Alicia, por supuesto, rotaria del Rotary Club Molina Campos, Alicia Gallol, así que esos son en parte parte del comité porque están llegando algunos amigos más, como Susana Salaberry, Carlos Druby, que están llegando en cualquier momento. Así que bueno, me gustaría que le preguntes a los muchachos. Marcelo, ¿cuáles son de alguna manera los ingredientes principales de este año número 30 de Esperanza de la Patria? Bueno, además de la tradicional entrega de los mejores alumnos con mejor promedio, con mejor asistencia y mejores compañeros, que este año se hace el 8 de diciembre, el domingo 8 de diciembre en el Colegio Inmaculada Concepción en Paso del Rey, este año para celebrar los 30 años de Esperanza de la Patria, esta iniciativa que nació en Rotary Club Moreno Norte y que los clubes de Moreno fuimos adoptando y hoy es un proyecto de todos los clubes, de los 7 clubes de Moreno, estamos orgullosos de presentar una beca universitaria, estamos logrando poder otorgarles a los chicos que lo merezcan una beca que cubre una suma de mil pesos por mes, de marzo a diciembre, para todos aquellos chicos que tengan promedio más de 9, cursen en una escuela pública, terminen su cursada en una escuela pública y quieran estudiar carreras de ingeniería, licenciatura en ciencias básicas exactas y naturales, es decir, estamos impulsando que los chicos se vuelquen hacia las carreras que más necesita nuestro país.